11 y 13 en la República Argentina, 13 grados aproximadamente es la temperatura en este día. ¿Lluvió? ¿Está lloviendo, chicos, o ya paró de llover? No vi. Es como de noche, ¿no? Porque está medio, ¿no? Y medio nubladón todavía. Bueno, nubladón seguro, pero no sé si con neblina, ¿no? Y cómo estuvo este fin de semana. Pero no todo es gris, no todo es con poco pronóstico, con poca visión a futuro. Estamos comunicados con Daniela Aza, que es influencer y comunicadora social. Y permítame decir que por lo poco que estuve mirando en su Instagram, la verdad es que tiene una gran capacidad para comunicar ciertos tópicos o muchos tópicos. Buenos días, Daniela Federico Roveda, te saluda. Bienvenida a Cruzeta. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Dani? Gracias por el espacio, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por tener un lunes como este encima para tener tiempo para nosotros. Para atendernos. No, por favor, los escucho un poco bajo. Bueno, ahí vamos a subir un poquito. ¿Ahí nos escuchás un poquito mejor? Ahí está bien, ahí está un poquito mejor. Ahora sí. Marcalo en la consola, yo, en, que ya eso ya tenemos que tenerlo. Dani, un gustazo que estés acá, permitime tutearte de esta manera. Mira, me parece, ¿cómo te gusta más que te presente? ¿Como comunicadora social o como influencer? Mira, estoy un poco de las dos cosas, ¿no? Sí, la realidad es que ambas cosas están relacionadas porque forman parte de lo que soy, ¿no? Yo estudié comunicación en la UBA y eso me llevó también, además de mi experiencia, obviamente, teniendo discapacidad y viviendo y aprendiendo todo, todo lo que viví. Y, bueno, me llevó hasta acá. Así que yo diría que soy las dos cosas, ¿no? Comunicadora, creadora de contenidos, influencer, como quieran llamarme. ¿Cómo entraste en esta etapa, Dani? ¿Cómo, o sea, más allá de que estudiaste comunicación social y todo eso, hay distintas facetas, como en toda carrera, que uno puede desarrollar dentro del mismo título, ¿no? ¿Cómo es que ingresaste para este lado? Sí, exactamente. Bueno, mira, mi camino, en realidad, es quizá mucho antes de estudiar, ¿no? Se me fijó en una condición que se llama arteroriposis múltiple congénica, que la habrán leído por ahí. Sí. Es una condición compleja y que afecta a una de cada tres mil personas. Y eso me trajo, bueno, un mundo de desafíos. Esta condición afecta las articulaciones, generando contracturas. Y, bueno, yo siempre digo en todos los espacios y charlas que doy y demás que me atravesó, esto me atravesó. Entonces, bueno, a partir de ahí, de todos los desafíos y oportunidades, porque también me trajo muchas oportunidades de aprender, como dije antes. Bueno, empecé este camino en las redes después de atravesar un montón de curvas, ¿no? De ida y venida. Después de esto, arranqué las redes en 2018, ya habiéndome graduado y habiendo aprendido tantas cosas que trato de llevar todos los días a las redes, como de arriba tabúes, fileticos y demás. Y, Dani, ¿te costó mucho más con la condición que vos nos acabas de contar? Porque, bueno, primero que naciste con esa condición, por ende, en realidad tenés una capacidad más que es sobrellevar esa situación, ¿no? Es decir, tenés una capacidad más que nosotros tenés. Y después, te costó, porque yo te veo tan natural, te veo tan... por lo que veo, ¿no? Por lo simple, a simple vista, quiero decir, que primero me parece perfecto, segundo que es ejemplificativo, pero a la vez me se va a preguntarme cómo hiciste. ¿Cómo hice? Bueno, mira, la realidad es que yo suelo decir que uno va construyendo también su propio destino, ¿no? Con lo que le tocó. A mí me parece que, bueno, obviamente que yo no puedo hablar por todas las personas, porque la verdad que sería muy, nada, muy difícil hablar por todos. A veces me dicen, ¿no? La voz de todas las personas. Yo no pretendo ser la voz de todas las personas. En realidad soy la voz mía, ¿no? De lo que yo viví, de los obstáculos y las barreras que enfrenté. Y, bueno, tengo la suerte de que mucha gente se pudo identificar y que se pudo reflejar en eso, ¿no? Me parece que, como lo hice, fue mucho apoyo y contención que necesité familiar, tanto familiar como médico, que también me ayudó a atravesar todo lo que viví, ¿no? La realidad es que cuando yo nací, lo primero que le dijeron a mis padres es, bueno, es probable que esta niña no vaya a caminar. Y, bueno, requirió de mucha energía y de mucho sacrificio también salir adelante. Se pudo lograr, pero, bueno, también fue mucho el esfuerzo que tengo que poner para salir adelante, ¿no? Así que si vos me preguntás, ¿cómo hiciste? Yo no creo que haya una receta mágica, ¿no? Ojalá todos tuvieran una receta para salir adelante cuando nos toque una adversidad o una dificultad. Es salir y salir, es salir y hacer, claro que sí. Es salir y hacer, digo. Es salir y darle para adelante. Sí, yo creo que hay mucho de eso, de decidir. Es lo que yo también trato de transmitir en las redes, ¿no? De decidir, de no quedarte quieto. El camino que te toca, obviamente, que no es simple, muchas veces no es para nada fácil, pero hay que hacer, hay que probar, hay que intentar una otra vez. Y hay un, la otra vez compartí un dicho que no es mío, ¿no? Pero me gustó la frase y la compartí en las redes sociales. Es como que cuando vos probás, probás, intentás, intentás, en algún momento te va a salir. Si vos te quedás quieto y no haces nada, obviamente que nada te va a salir. Entonces, me parece que hay mucho de intento, hay mucho de decisiones, y hay mucho de no quedarse quieto, sin duda. Es preferible irme de este mundo habiendo arriesgado que sin haber arriesgado, ¿no? Me voy a arrepentir más de enorme arriesgado que habiéndome arriesgado, eso sin duda. Rubén, bueno, acá, el co-conductor, mi co-equiper. Sí, hola, a veces me dejan hablar. Tiene una frase que me leyó recién, muy buena, de dos palabras, tres palabras. Sí, que es de ella. Que es de ella. Que diagnóstico no es tu destino. Muy buena, muy buena. Qué gran frase. Sí, tiene que ver con pensar en los diagnósticos de discapacidad, pero no solamente diagnósticos que tienen que ver con una condición o con discapacidad. Yo creo que todos tenemos diagnósticos en la vida. Todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida un diagnóstico. Ya sea porque alguien te dijo que no podías hacer algo, o porque no te veían capaz para alguna cosa en un trabajo, o también enfermedades, obviamente, o te echaron del trabajo, y vos pensaste que ese echarte ya te iba a condicionar toda la vida, ¿no? Yo creo que todos enfrentamos diagnósticos todos los días de nuestra vida. Pero el tema es que no sean nuestros destinos, que no nos definan, que no nos delimiten. No, que no sean como un delimitante en tu vida, que te digan, hablamos de diagnósticos negativos, obviamente cuando hay diagnósticos también muy positivos, como alguien que te pueda apoyar, o alguien que te pueda decir, poder, ¿no? Todos esos son diagnósticos. Pero cuando enfrentamos un diagnóstico negativo, el tema es que no te pese para tu vida, que no te defina. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, pero que nos pasa a todas las personas en algún momento, que nos sentimos que nos rodea algo, ese imaginario de la sociedad que te quiere hacer creer muchas veces, que no valés, sobre todo en esta época, que hay tanta cosa efímera, los medios de comunicación que muchas veces también tampoco colaboran muchas veces con esto. Entonces, bueno, me parece que tenemos que recuperar más el valor de nosotros mismos, lo que nosotros podemos sin que alguien nos rodea. ...condiciones. Dani, ¿a quién crees que le hablas cuando les hablas? Cuando estás haciendo un posteo, bueno, no sé si se llama un posteo hoy en día, me parece que me quedé un poquito en otra... ...traera. Pero cuando vos estás por publicar algo, ¿a quién crees o a quién te imaginas que le estás hablando? ¿O es a todos en general? Mira, yo le hablo a... ...mucha gente. La verdad que tengo la esperanza de tener una cuenta muy diversa, donde hay de todo, ¿no? Hay personas con discapacidad y sus familias, pero también hay de mucho más. Hay muchas profesionales, hay personas que han atravesado, como te decía, obstáculos, desafíos de diferente tipo, o que no se ven, no se perciben bien a sí mismos, no se sienten bien contigo mismos. Y entonces, de repente ver... ...alguien que de repente pueda... ...ayudarlo, bueno, claramente colabora con verse diferente, con verse mejor. Yo, ya te digo, yo no traigo recetas mágicas. Yo trato desde mi lugar de aportar desde mi experiencia, que no es la del otro, es la mía. Ah, pero no sos una hada madrina. No sos una hada madrina. No, no tengo la maleta mágica. La verdad, ojalá lo tuviera. Ah, pucha. Daniela Ruén te saludaba, pero además le hablás a los medios de comunicación, porque te plantaste el otro día, bueno, hace un tiempo, en la mesa de Andy, tipo denunciando... En las novelas no nos dan lugar a las personas con distintas capacidades. Ay, o sea, y lo dijiste, no en un lugar donde de repente era... No en un lugar feliz. Claro. No. Y está bárbaro. No, porque la realidad es que mi discurso también es muy de lucha. Claro. Es de cambio. Bueno, siento que, así como yo quiero motivar e inspirar, también quiero educar y tratar de cambiar las cosas desde nuestro lugar. Yo siento que todos tenemos el poder de cambiar un poquito la sociedad desde nuestro lugar. Si todos nos juntáramos, digamos, si todos hiciéramos algo todos los días, ¿no?, por el otro, en este caso, bueno, las personas con discapacidad, porque es mi vivencia, pero nada, está en un montón de ejemplos, me parece que haríamos un lugar mucho mejor. Yo siento que el cambio es posible, pero hay que trabajar muchísimo y no podemos cambiar lo que no se discute o no se habla, ¿no? Entonces, es imposible. Si no lo hablamos, si no lo ponemos en la mesa, literalmente, si lo puse en la mesa, creo que no podemos cambiarlo, ¿no?, porque es como que está en el aire, es como que, bueno, está abajo de la alfombra. Y no, hay que, sacando la luz y visibilizamos, cuestionamos y de ahí empezar a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que chocó, lo que llamó la atención en Andy es que es algo que no se habla o no se discute tanto. No, no se habla. Y la gente como que dijo, bueno, oh, estás diciendo una verdad que no estamos discutiendo. Sí. Danny, ¿y a vos de chica qué te decían cuando, bueno, cuando ya tenías el diagnóstico? ¿Cómo te criaron los padres? Ay, disculpame, no te escuché. Que tus padres, ¿cómo te criaron a vos? ¿Cómo creciste vos con este diagnóstico? Porque sos luchadora, se te nota, se te nota en el tono, se te notan las formas. Entonces, ¿esto es algo que nació de vos misma o te lo inculcaron, te decían quedarte tranquila? Mira, un poco de todo. Un poco de todo. Yo siempre, lo que siempre dicen mis padres, mis hermanas, es que yo siempre tuve esta actitud como de deshaciar. Lo que siempre me cuentan, por ejemplo, es que yo de repente, con la condición que yo tengo, tengo las manos diferentes, ¿no? Y yo ahora estoy muy operada, pero cuando era chiquita, mis manos se súper revelaban e iban para adentro todo el tiempo, para que no me digan una idea. Entonces, la manipulación era muy difícil. Pero lo que siempre me cuentan mi mamá, mi papá, es que yo agarraba, por ejemplo, las piezas pequeñas y yo hasta que no encajaba en el cinepón, ¿se acuerdan de los cinepón? Sí, sí, sí. Hasta que no encajaba el globito en el cinepón, yo no podía vivir. Era como muy desafiante. Era como siempre perseverante. Eso sí, siempre nació. Creo que hay algo innato, pero sí hubo mucho de incentivo en familia que siempre me vio capaz. Yo tengo esto que digo siempre, que siempre mi familia me contuvo, pero no me retuvo. Claro, claro. Eso que yo siempre trato de transmitir a las familias, de personas que... con discapacidad, ¿no? Que es tan importante en los primeros años, que, a ver, hoy no es para siempre, ¿no? En muchas ocasiones. Pero lo que vos hagas hoy va a ser fundamental y vital para el día de mañana. porque eso va a hacer que esa persona, primero desde la autoestima, se vea de una forma u otra y segundo que pueda o no llegar a lograr muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, el tratamiento, la contención, el mirarlo con amor a ese hijo o hija, el perseguirlo como capaz y alasar las formas, en realidad las formas no existen en sí mismas, sino que siempre son creadas, son construidas. Entonces, construir esas formas, como a mí me habilitaban el juego y me permitían siempre jugar, también, ahora lo vamos a trabajar mucho en la cuenta porque viene el mes del niño y de la niña, entonces, trabajamos mucho el tema del juego en la cuenta para incentivar esto, de que los niños, las niñas con discapacidad son niños también. Claro, obvio. Entonces, necesitan eso también. Y Daniela, y además de las redes sociales y de tus cuentas, ¿tenés ganas de hacer algo más contigo? Como televisión, un canal de YouTube con noticieros. Mira, la verdad que es mucho, parece que no, pero es mucho trabajo. Ser creadora es mucho trabajo. Aún así, yo estoy trabajando con muchas empresas y organizaciones, con charlas, con espacios, con workshops. Entonces, hay mucho detrás de las redes sociales, más allá de Instagram y de otras redes que estoy, en TikTok también. Entonces, todo eso lleva mucho trabajo, pero me gustaría de repente también... También escribir un libro cuando encuentre un tiempo, porque a mí la escritura me llega muchísimo, me abre. Siempre, muchísimo, y la verdad que me gustaría. Pero, bueno, siempre abiertas a nuevas oportunidades. Siempre. Son ideas las que estás teniendo y las que estás planteando, pero quizás como tales, como ideas, todavía no esté especificado. Pero, ¿tenés idea de qué escribirías, sobre qué escribirías un libro? Mira, me gustaría, de repente, contar mi historia, pero que sea también algo que inspire, que motive, que eduque, que tenga más allá de mi historia un mensaje. Porque hay veces que la historia está muy linda, y dice que hay muchos ejemplos de personas con discapacidad, y te dice, son un ejemplo, ¿no? Pero a mí, de repente, no me gusta que quede todo en el ejemplo, que haya un mensaje, que la gente se lleve, esto es lo que yo hablo siempre en las salas, que la gente se vaya y se lleve algo para actuar en su vida. Porque si no, queda como, muchas veces, en los medios de comunicación, que se llama para una historia motivacional, yo siempre le digo el pianito de fondo, ¿no? Que suena el pianito, y nos inspiramos, y hay... Qué lindo ejemplo. Pero después de esa historia nos olvidamos y ya está. Claro. A mí me gusta llevar el ejemplo, pero también que la gente aprenda, que se eduque, que cambie su forma de pensar o de actuar en algo de la vida cotidiana, ¿no? O te comparte el video... O te comparte el video, o te pone... ...like, pero después te estaciona en una rama. Claro, claro. Claro, tal cual. Tal cual. Lo que pasa es mucha gente que se deconstruye y que me manda mensajes y me dice, hoy me pasó y me acordé de vos, y no lo hice, digamos, y eso ya me hace el día, obviamente. Sí, obvio. Dani, tenés, perdóname, no lo sé, ¿eh? ¿Tenés familia? ¿Estás casada? ¿Estás en pareja? Estoy casada, estoy casada hace cuatro años y dieciséis años con él. Ah, la mierda. Sí. A la mierda. Y en las redes también aparecemos, también derribando muchos prejuicios y tabúes sobre pareja... ...sobre sexualidad... Cuando es algo tan lindo y es algo tan, 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 tan simple. Es casarse, es querer, es amar, es compartir, no es tan, no hay que ser un genio, no hay que, no hay que... no tener discapacidad, no hay que no tener otro género, es decir, es para todo, es amor, es convivencia, es algo que lo pueden vivir todos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tratamos de llevar, ¿no? Esto de... Sabe que una persona con discapacidad no puede tener pareja, está asesorada, viene de una historia de exclusión que, como dije, es histórica. Está muy arraigada, muy arraigada en la sociedad, tan impregnada, que es como que cuando empezamos a salir, a mí, y esto lo conté también en PH, a mí me decían, qué lindo que tengas novio, ¿no? Que tengas pareja, y tiene discapacidad, ¿no? Entonces, pero... ¿Y por qué esa transición, digamos, de que sí o sí, sí o sí tiene que tener discapacidad, ¿no? Claro, claro, claro. Es como que... Nadie está... Yo podría estar con una persona con discapacidad, pero no hay ninguna regla, o mi yo, que diga que yo tengo que estar con una persona con discapacidad, ¿no? A mí me gustan los de silla de rueda, claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es? Claro. ¿No es que somos distintos? ¿Que no podemos tener cama, no podemos tener charla, no podemos tener... ¿Cuál es el tema? Exactamente. Es una concepción que tiende a creer a la persona con discapacidad como un niño. Y esto lo llevo mucho en las redes, ¿no? Esto de pensar de, ay, pobrecito, es un angelito, es como un niño. Entonces, entonces no consume, no tiene relaciones sexuales, no tiene pareja. Claro, claro, no piensa, claro, claro, no se defiende, claro, claro, está igual. Exactamente. Está igual. Tiene que ver con esto, la infantilización de la... ...de la discapacidad, que, como te dije, es histórica. Sin duda. Pero hoy, 2022, es hora de cuestionarla, de derribar, esa infantilización, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sin duda. Dati, ¿cómo crees que va a ser de acá un futuro? Es decir, hoy salís en televisión, salís en radio, sos una influencer con muchos seguidores, sos una opinión válida para mucha gente. ¿Te imaginás algún futuro tuyo? ¿O simplemente lo seguís viviendo, el presente? Yo soy muy de vivir el presente. Bien. La realidad es que, desde chica, ustedes me pensaban como era de chica, y desde chica yo soy muy de valorar las pequeñas cosas, y lo que, yo siento que muchas personas con discapacidad, no tuvimos algunas cosas tan fácil, muchas cosas, diría, muy fácil, entonces, como solemos valorar mucho más, los distantes, o las pequeñas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces yo, si bien soy de planificar, porque este trabajo, este laburo, es muy de planificar lo que vas a hacer, no puedes estar como en el aire, pero, sí trato de vivir el momento, ok, me llamaron de plazo y vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar de esos cinco minutos que me dieron, está bien, mucha gente me dijo, podrían haber sido más, pero yo valoré esos minutos, y dije todo lo que tenía que decir en cinco minutos, digamos, yo siento que tenemos que vivir el presente, porque eso es lo que nos va a dar fuerza también para salir adelante, para aprovechar el futuro, y siempre siendo conscientes de lo que vivimos, ¿no? del pasado, valorar las raíces, para asentarnos bien en el presente y proyectar el futuro, la verdad es que para mí es cada vez, amo la radio, la verdad es que amo esta posibilidad que tengo de conocer gente, de conocer historias, de poder brindarlas a quien quiera escucharlas, venite un día, exacto, venite Dani, me encantaría que te ven vos, cuando quieras venir con tu trabajo, te invitamos, yo invito el desayuno, acá estamos cerca, estamos cerca del congreso, podemos ir a tirar una piedrita a la ventana, si querés, inclusive, pero me encantaría que vengas para poder charlar acá, más tranquilos, más distendidos, que me parece que tu opinión es mucho más valida que cualquier otra, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la buena onda de siempre, ¿sí? Gracias Dani, un gustazo y dale para adelante, ¿eh? Gracias, contá con nosotros para lo que necesites, ¿eh? Desde ya. Gracias, buena semana, un beso enorme. Beso. Gracias. Era Daniela Aza, Influenza, comunicadora social, repito esto, porque no es un detalle menor, por más que no sea algo, que no tendría, que no tuviese que ser algo relevante en la vida, pero sí lo es en la vida de ella. Daniela Aza, tiene un diagnóstico de atrogriposis múltiple congénica, un congénita, un síndrome neuromuscular que genera contracturas en las articulaciones. Lo digo ahora y se dijo durante la nota, porque me parece que es muy, muy importante entender que todo se puede en la vida, que simplemente si la cabeza anda, uno puede andar, de alguna forma u otra. Gracias.